Encuentra esta y muchas figuras más en BigBadToyStore.com Audeliers Review Hola que tal amigos, Abel era aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Overlord de Transformers Legends Esta figura fue comprada en BigBadToyStore.com Si a ustedes les interesa lo que ven, pueden darse una vuelta al link en la parte de abajo de la pantalla A BigBadToyStore.com tienen pagos con tarjeta de crédito, también vía Paypal, envíos internacionales Llegan rápidos, llegan seguros, BigBadToyStore.com, dense una vuelta para que vean su gran surtido Al darle click a los links de nuestros anunciantes, ustedes ayudan a que los videos y este canal continúen Gracias Ahora, mis queridos amigos, aquí vemos a Overlord en su forma de base Que es básicamente la forma en la que más se le conoce en Japón Y es que esta es la versión japonesa de esta figura Y debo decir que el concepto ahí se originó Acá llegó el repintado, bueno no llegó aquí exactamente, pero a América me refiero Salió el remoldeado y repintado como Sky Shadow Y también vimos la versión de Overlord, yo ya no tengo mi versión americana Pero básicamente los cambios son en que estas máscaras de pintura azul Son mucho más oscuras en esta versión, el púrpura es mucho más fuerte Y este azul es un poco más suave básicamente Y el blanco tiene una tonalidad mucho más cálida Ahora, otra diferencia también con la versión americana Es la inclusión de dos Headmasters Que podemos ver y que son básicamente Giga y Mega Giga es... Bueno, este es Mega básicamente No, este sí es Giga, sí, exacto Siempre se me olvida quiénes son Pero Giga es la versión masculina de Overlord Y básicamente es este sujeto sexy que está aquí Este es Giga, ok Se convierte en la versión masculina de Overlord Es como el Baron Ashler Si ustedes quieren verlo, wow, la referencia sí que me hizo viejo Y aquí vemos a Mega La versión femenina de Overlord Ahorita vamos a ver las diferencias en el modo Overlord De hecho hace que trae una cara distinta moldeada a cada uno Entonces este hace, le da unas facciones mucho más fuertes a Overlord Y este hace como que su cara esté más afilada, más finita Pero bueno, aquí podemos ver a Overlord en su modo de base Que les digo es el modo en el que básicamente como que se le ubica Pero también tenemos los dos modos Que son el Giga Tanque y el Mega Jet Y este, para convertirlo a ese modo Decidí empezar este porque pues es el modo como que no le presta a uno mucha atención Vamos a levantar estos de las bisagras Y vamos a separar todo este ensamblaje de aquí de la parte blanca Ok, y vamos a mover mucho la cámara Bien padre Ok, y vamos a separarlo acá Vamos a flexionar todo este ensamblaje Hacer esto para enfrente Cerramos esta parte La desconectamos La volvemos a conectar Pero ahora de la forma correcta Bajamos el tren de aterrizaje de esta forma Ok, ahí está Extendemos las alas De esta forma Y ahí tenemos El Mega Jet Y ahora para hacer el Giga Tanque Pues es básicamente Estamos Vamos a estirar esto de esta forma Vamos a girarlo hacia acá De esta forma Ok Como si fuéramos a modo robot Vamos a flexionarlo De esta forma Ok Perdonen ustedes Es de esta forma Así es Y vamos a procurar que las pestañas Que están aquí abajo Ensamblen con estos orificios Ok Ahí está Lo rotamos Que casque todo Ok Levantamos la parte de enfrente Del tanque Colocamos las rampas Adentro Ok Colocamos aquí El arma Y ahí tenemos El Giga Tanque Y el Mega Jet Las dos Formas Divididas De Overlord Básicamente Es algo Muy Un concepto Muy novedoso Al menos en la G1 Overlord Era el El segundo Headmaster Más grande Después de Scorponok Al menos De parte de los Decepticons El primero Ya sabemos Que era el Autobot Fortress Maximus Pero Pues podemos poner aquí En el Mega Jet La buena Mega Ok Ponemos Aquí Y podemos poner En el Giga Tanque Al buen Giga Que eran esposos Ellos Recibían Instrucciones De un Ente cósmico Llamado Devil Sea O Devil Z Pero bueno No nos vamos a poner A ver la ficción Ahora Algo que La versión americana También trae Y este Y pues No había visto yo Es que Podemos nosotros Abrir Estos paneles Que tiene aquí abajo El El modo robot Deberían estar cerrados El modo jet Podemos abrir estos paneles De esta forma Y aquí abajo Vemos Que tiene unos pequeños Voy a hacer un zoom Vemos que tiene ahí Un pequeño Unas Hendiduras Que básicamente Lo que nosotros Vamos a hacer Es que las vamos A pegarle a la cámara Es que Estos Estas pestañas Que están aquí Van a embonar En esta parte Digo No trae Trae la hendidura En el tanque Para Como sky shadow Para combinarlos Así Pero Esta es La versión oficial De Takara Y no es así Como que tú digas Wow Que Que conexión Tan estable Pero ahí podemos ver La fusión Entre el tanque Entre el mega jet Y el gigatanque Bastante Deficiente Si ustedes me lo preguntan Y vamos a separarlo Cerramos Los compartimentos Y vamos a transformarlo Rápidamente Ya sabemos Ya sabemos Más o menos Cómo va Vamos a quitar De aquí A giga Y vamos a Separarlo Nuevamente Como estaba Para ir a modo base Con este detalle Viendo así Enfrente Ok Muy bien Y vamos a tomarlo Aquí tiene unas pequeñas Pestañas Que vamos a rotar Todo esto En la parte De la torreta Viene aquí Una pestaña Que va a ensamblar Vamos a levantar Este pedazo No es así Es así Bien pegado A la parte de atrás Ok Ahí está Repetimos el proceso ¡Pero! ¡El bonito rinco! De esta forma Percamos Esta parte Muy bien Y vamos a hacer esto A un lado Y vamos A el Megajet Que básicamente Separamos nuevamente La parte de la nariz Vamos a la parte de abajo Ya está prácticamente Transformado Vamos a separar Esta parte Los brazos A colapsar Las alas Estabilizadoras Sacar de Abajo De las turbinas Los Puños Vamos a separar Esta parte Ahí está Vamos a separar De aquí Que por alguna razón Una de las partes Truena Y vieran Como me Me provoca Algo de 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 mellito Entonces vamos a Flexionar esto Hacia acá Ok Ahí está Deben tener cuidado A la hora A la hora de Flexionar esta parte Del plástico De atrás Vamos a conectar Esto Que haga clic Y ahí tenemos Mis queridos amigos A Overlord Que ya Podemos ponerlo En cualquiera De sus dos Configuraciones Que solo Solo es cuestión De 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 elegir Cual Headmaster Vamos a A querer En este caso Vamos primero Con 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 Giga Aquí podemos ver Que Overlord Tiene las facciones Un poco más cuadradas Vamos a Hacer Head on Y este Se pone Se pone Distinto Ahora Lo que vamos a hacer Con este Cuate Es que si ustedes Se fijan Aquí tiene la Hendidura No se pone De arriba Hacia abajo Se pone De los lados Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a ponerlo Por enfrente Así Y luego Empujarlo Ahí está Que haga clic Bajamos el casco De esta forma Y Abrimos este Ensambleje Del pecho Ahora Esto Este es nuevo Remoldeado Aquí se supone Que Ya están conectados Giga y Mega Porque en el En la La versión Original No era Headmaster Sino que era Powermaster Y vamos A sacar La parte De abajo De la nariz Del jet Del accesorio Vamos a sacar Aquí El El escudo Y se lo ponemos Y ahí tenemos A Overlord Giga Vamos a darle Aquí su 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 arma Perdón Overlord Es Mega Siempre se me Se me olvida Quien es quien No Si este es el Giga Pero bueno De hecho Es la segunda Vez que hago Esta Esta review Porque también Los confundo Mucho Pero bueno Vamos a sacar De aquí Del jet A Mega Ok Y ahora Si ustedes se fijan Aquí Las facciones Son un poco Más suaves Más Afiladas Ok Cerramos aquí Cerramos el Pechito Porque no va a andar Ahí enseñando Las boobies A todo el mundo Después de todo Es una dama Ja 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 Y ahí está Overlord Mega Ahora Esta es una Una fantástica Adición Aquí si Me voy a ver Un poco Más Pues elitista Y voy a recomendar La versión japonesa Porque trae Los dos Los dos Headmasters El valor de juego Me gusta más El esquema de colores Que maneja Son colores Mucho Un poquito Más oscuros Y Me agrada La verdad Me parece Me parece Una buena figura En general Me parece Que hace bien Su trabajo Y Me parece Que tiene buen Valor de juego Estos remoldeados Esta onda De Los dos Headmasters Del pechito Que le hicieron Vale mucho la pena Si ustedes son más fans De la Ficción japonesa Pues ahí tienen Una excelente Una excelente adición A sus Destrons Japoneses Amigos Amigas Si a ustedes les interesa Esta figura Vayan al link En la parte de abajo De la pantalla A BigBatToyStore.com Ahí encontrarán Un extenso surtido No solo de Transformers Sino también De otras líneas Y otras marcas Dense una vuelta Denle un click Al link En la parte de abajo De la pantalla Y ayuden a que Este canal continúe Trayéndoles Lo más nuevo En figuras BigBatToyStore.com Tienen además Envíos internacionales Y pago con tarjeta Y vía Paypal Si les gusta lo que ven Que realmente Está bastante Bastante padre Y muy recomendable Se los Dense una vuelta Y comprenselo Ahí en BigBatToyStore.com Amigos, amigas Soy Abelierto Martínez Este es Overlord En su versión Mega Y nos despedimos